Este miércoles se va a realizar en la Universidad Tecnológica Nacional una jornada de reflexión luego del sismo ocurrido o de los sismos ocurridos en Turquía y Siria. Como una de las zonas más sísmicas de nuestro país y de la región en general, Mendoza se mira a sí misma y comienza a reflexionar cómo estamos parados ante la posibilidad de un evento de estas características. Vamos a hablar con el ingeniero Daniel Quiroga, quien va a dar esta charla sobre reducción de las consecuencias de los desastres naturales. Buen día, Daniel. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cuál es el primer diagnóstico que podemos hacer acerca de Mendoza frente a un evento de estas características tan extremas y sobre qué va a versar esta charla? Bien. En primera instancia, Mendoza tiene una conciencia sísmica avanzada. Se habla en estos días de las normas que rigen la construcción sismo resistente y en ese sentido, al igual que Turquía, Mendoza tiene, como todo el país, uno de los reglamentos más avanzados del mundo. Ahora, si esos reglamentos no se cumplen, no se aplican, de nada sirve tener el último modelo. En ese sentido, la conciencia, tanto de los profesionales como de los constructores, es bastante avanzada, pero seguimos teniendo construcciones existentes previo a los reglamentos, en algunos casos construcciones clandestinas. Entonces, todo eso implica un aumento del riesgo y es sobre lo que nosotros queremos reflexionar, dado que, según algunos comentarios, muchas de las construcciones que se habían hecho en Turquía o bien eran clandestinas o bien hechas bajo excepciones a los reglamentos. Claro, que eso es lo que dicen, que también son muy laxos los controles. Claro, de todas maneras, siempre nos manejamos a través de información que recibimos, pero en principio, aparentemente, tenemos imágenes de construcciones inauguradas en 2019, 2017, edificios que se han caído completamente. Es decir, no podíamos argumentar que no conocíamos las técnicas para que eso no sucediera. O sea que, evidentemente, ahí había un problema. Y hay edificios que sí han resistido en Turquía, digamos. No ha sido, o sea, si bien ha sido de una magnitud tremenda el sismo y, bueno, los que hubo después, pero algunos edificios han quedado de pie. Exacto, las magnitudes de 7,8 es algo similar a lo esperable en Mendoza. Las fallas en Mendoza pueden tener esa potencia en cuanto a un sismo. Y sí, algunos edificios, paradójicamente, hay edificios que en una manzana se ven una destrucción total y algunos edificios en pie. Con esa magnitud, un edificio que cumpla las condiciones actuales, ¿resiste? Sí, debiera resistir. Los principios de diseño que se usan hoy es que el edificio tiene que permitir o minimizar la pérdida de vida. Pero el edificio podría tener algún tipo de daño, naturalmente, porque es casi imposible poder resistir esas magnitudes. Son inconmesurables. O sea, es difícil de cuantificar por las personas racionales. Entonces, los edificios pueden tener algún daño después de un sismo, pero proteger la vida. Daniel, usted decía, Mendoza, de acuerdo a los estudios que se han hecho, digamos, existe una previsión en la que se puede dar un terremoto de esas características. Sí, no es mi especialidad. De hecho, esta tarde en la jornada habla una geóloga que va a tener más precisiones. Pero sí, nosotros tenemos fallas que pasan por Mendoza, que son fallas potencialmente que pueden desarrollar un sismo de magnitud 7,5. Lo que sucede es que uno dice, se puede prevenir, se puede saber que va a haber un sismo. Lo que no se puede saber es cuándo. Cuando hablamos de construcción, muchas veces la gente se embarca en esto que hoy por hoy conocemos que es muy difícil de llevar a cabo porque todos conocemos la situación económica y el déficit habitacional. y decide ahorrar o decide contratar a gente no especializada o incluso evadir controles municipales. ¿Qué cosas específicamente en una construcción domiciliaria, una casa, ya denotan que estamos en riesgo? Calidad de los materiales, hierros. ¿Qué cosas son específicamente lo que no se debe hacer en construcción? Bien, lo primero que se debe hacer es tener un proyecto racional y supervisado por alguien. En este caso, en Mendoza, tenemos la situación de que los municipios pueden auditar. En otros lugares como en Chile, la auditoría es un servicio privado que un tercero hace la auditoría y controla el proyecto porque esto garantiza que se ha respetado la norma y lo más importante, que la norma refleja la experiencia de los errores que hemos cometido en el pasado. Por lo tanto, el tener una revisión previa nos daría alguna tranquilidad de que la construcción que se está haciendo va a tener mayor posibilidad de éxito. ¿Y si uno va a alquilar una vivienda o la va a comprar, puede, digamos, pedir este tipo de auditoría dentro del municipio? ¿Es un servicio que es gratuito o se puede hacer de manera privada? Porque, bueno, uno no sabe, ¿no? La casa es muy bonita, tiene muy lindos ambientes, pero no sabe si los materiales con los que está construido son sismo resistentes y si puede soportar un sismo de esta magnitud. Es tremenda la pregunta que acabas de hacer. Nadie, o prácticamente nadie, solicita un certificado de aptitud sísmica ni en una compra ni en un alquiler. Y realmente es complicado porque cuando uno compra una vivienda se va a enterar si es sismo resistente o no el día que se ponga a prueba. Entonces, hay un proyecto para hacer un certificado que cuando se hace una transferencia, el comprador tener una certeza de que el producto que está comprando se ha hecho con los reglamentos adecuados, tiene planos aprobados, se ha usado materiales. Es decir, que haya una bitácora de esa construcción. Pero eso no está instrumentado. Hoy la persona alquila y no sabe lo que está... Se me viene a la mente mientras charlamos que en Mendoza hay un caso paradigmático que tiene que ver con el nuevo distrito que estuvo en la zona de Blanco, Encalada, vertientes del Pedemonte, si no me equivoco, que quedó muchos años entre dos jurisdicciones. Hubo un avance de la urbanización prácticamente en la nebulosa, hay casas que están en cauces, hay casas que evidentemente no han recibido ningún tipo de control municipal. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Hay posibilidad de que muchas de esas casas no hayan cumplido con estos controles? Claro, cuando hablamos de riesgo, no solamente tenemos que hablar del riesgo sísmico. En nuestra zona también hay un tema del riesgo aluvional. O sea, periódicamente tenemos aluviones, lo más histórico, en enero del 70, un aluvión muy importante, y ese riesgo, así como tenemos riesgo sísmico, en donde uno dice ¿dónde me convendría construir? Bueno, en Mendoza en cualquier lugar el riesgo va a ser similar porque hay fallas por todos lados. En el caso del riesgo aluvional, lo primero que uno piensa es decir bueno, no tendría que construir en los cauces. Hay construcciones que se hacen en cauces, de hecho hoy las hay, eso tiene un alto riesgo, pero no hay que ignorarlo porque el día de mañana cuando haya un colapso el Estado va a tener que salir a dar una solución, o sea que es simplemente ignorarlo hoy pero para que el día de mañana lo tenga que resolver. Respecto del distrito, yo tuve un trabajo especialmente particular en donde había la disputa entre los dos municipios, la serie Luján en su momento, y la suerte es que tuvimos ahí, no para el propietario que no estaba muy contento, es que tuvimos que presentar en los dos municipios simultáneamente. Ahí tuvimos esa suerte pero en otros casos había un vacío. ¿Qué opinas sobre, digamos, los ejercicios sísmicos, esto que nos dicen que tenemos que tener la mochila armada, ¿sirve o no sirve? Es esencial tener los ejercicios sísmicos, es esencial tener estas previsiones y lo que es esencial es la educación en las escuelas para los chicos, el tema de meterse debajo de los bancos durante un sismo porque no hay otra posibilidad, no hay tiempo, el sismo de Turquía duró 30 segundos, o sea no hay tiempo de intentar escaparse, no se puede escapar de nada, o sea que lo ideal es respetar como hacen los simulacros en las escuelas, es intentar meterse debajo de algún mueble que es lo que puede protegerlo y si el día de mañana hay un colapso es la forma más fácil de que pueda ser rescatado en el caso de un edificio. Acá ya miramos con Seba a dónde nos vamos a meter, ahí abajo del escritorio que usamos para dar las noticias. Usted entra bien, me parece que me va a quedar la mitad del cuerpo. Ahí hay dos. Muchísimas gracias. Pero bueno, está bueno saberlo, gracias, muy amable. Esta tarde entonces la jornada se transmite por YouTube de la UTN. Buenísimo, ¿a qué hora? Muy buen dato. A las 18 horas es presencial, pero simultáneamente se van a transmitir por YouTube por el canal de la UTN. O sea que cualquier televidente lo puede ver hoy por hoy desde su casa. Exactamente. Bien, reducción de las consecuencias de los desastres naturales, la va a dar usted y decía también una sismóloga, ¿no es cierto? Está una geóloga, el doctor Gustavo Palazzo, el doctor Miguel Torrelo y yo al final. Canal de YouTube de la UTN entonces. Muchas gracias Daniel. Gracias a ustedes, buen día.